Este increíble invento nació para reemplazar las letrinas de cubo utilizadas durante la Primera Guerra Mundial. Se requería un sanitario portátil que fuera rápido de instalar y también de transportar. Esto que ves aquí es un ejemplo exacto de cómo se vería uno de los primeros sanitarios portátiles. Hoy en día los baños portátiles ya forman parte del paisaje en obras en construcción, explanadas para espectáculos públicos y otros lugares. No son muy higiénicos, pero si tienes la necesidad de entrar a uno. Sin embargo, te aconsejo que mires bien donde posas tu intimidad, ya que no te imaginas las sorprendentes cosas que se han hallado en algunos de los retretes de los baños portátiles. Imagina que vas al baño y que tienes ganas de orinar o de defecar, o por qué no ambas. Haces tus necesidades tranquilamente, pero empiezas a notar algo extraño. En vez de oler el agradable, majestuoso y espléndido olor de tu mierda, empiezas a percibir el olor a pólvora y un incómodo ardor que intenta penetrar la piel de tu oscuridad carnal. ¿Entiendes a lo que me refiero? Este top no supera al anterior, por el hecho de ser más perturbador. De hecho, va muy de la mano. Quiero que cierres los ojos y trates de imaginar que puede ser peor que sentir un ligero ardor entre tus nalgas mientras disfrutas de tus momentos de placer. Quiero que abras los ojos. Te pares del retrete y te des cuenta de que el recto estuvo a punto de volar en mil pedazos. Ahora, quiero que te plantees lo siguiente. Eres un tipo con necesidades. Ya sabes, que eres un lugar para deshacerte de ese monstruo. Y te das cuenta de que, muy a lo lejos, yace uno de los baños portátiles. Te diriges hacia allá y cuando abres la puerta, encuentras con un matorral de esta categoría. Este top va en ascenso y es que, al igual que los dos primeros de esta lista, este está relacionado directamente con el anterior y lo supera por mucho. No solo por el hecho de ser estupefacientes, sino por su complejidad, su delicadeza. Quiero que entiendas que, si alguna vez encuentras esto, no lo uses para tus usos placenteros, sino que reportes el hallazgo de manera inmediata, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué te metiste, camarada? ¡Todo bien, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Carnada! ¡Súbanse! Y volvemos a la normalidad. ¡Súbanse, súbanse! Soy su conductor de Uber. ¿Gustó agua? ¿Gustó una bebida? ¡Súbanse, güey! ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Súbanse, güey! ¡Yo soy! ¿Quién soy? ¿Lo metiste? Atentos. Porque la hora de la diversión acaba, y nos sumergimos a un lugar más oscuro, por lo que sugiero discreción. Para muchos, la vida comienza en la fecundación. Otros entienden que la viabilidad fetal es el inicio de una vida. Sea lo que sea, ¿qué sentirías así, luego de ir al baño debido a un apuro y, como nos pasa a muchos, debido a la desesperación, haber hecho sin antes ver el interior del inodoro? ¿Te das cuenta de qué? No solo hubo algo allí antes de tus desechos, sino que ese algo es un alguien que hiciste encima. Vas caminando serenamente hacia un baño portátil, y de repente empiezas a escuchar gritos. Los gritos van en aumento, y empiezas a preocuparte. Al final, te das cuenta que la voz pertenece a la de alguien muy pequeño. Te diriges hacia el baño, abres la puerta, y ves sangre. Placenta, y el líquido amniótico. Esta mujer se fumó un cigarrillo en un picnic después de abandonar a su recién nacido en un baño. Ella advirtió a un transeúnte de que no utilizara el inodoro. Acabo de tener a mi bebé ahí, le dijo. El hombre llamó al 911, mientras Candy recuperaba a su bebé de entre los residuos del inodoro, cubierta del agente químico, antibacteriano. El recién nacido no respondía cuando llegó el personal de urgencias. Candy, quien le dijo a la policía que no tenía ni idea de que estaba embarazada. Fue detenida el 1 de julio del 2009 por abuso infantil e imprudencia temeraria. El bebé sobrevivió al incidente y fue entregado a servicios sociales tras recibir el alta. Este top se lo gana la angustia y la desesperación de caer en manos de alguien que intenta hacerte daño, que lo consigue y logra terminar con lo más preciado que tienes. ¡Suscríbete al canal!